¡Muy buenas a todos! Haceme el micro, estamos de vuelta con Pokémon, estamos de vuelta con un tutorial, estamos de vuelta con la máquina del tiempo. Muchos habréis alucinado al ver el título porque habréis pensado que es algo súper molón y súper complicado, y no os equivocáis, es algo súper molón, vais a alucinar cuando veáis de qué se trata. Pero de complicado no tiene nada, una vez lo entendáis vais a ver que es muy muy sencillo. Así que bueno, antes de empezar, muy importante, esto es crianza avanzada por llamarlo de alguna manera, porque bueno, como digo, no es complicado, pero sí que es necesario que entendáis bien el método de crianza, que la dominéis, que hayáis criado ya muchos Pokémon con 5 IVs o 6 o los que sean, que entendáis bien cómo funciona el lazo destino, cómo se transfieren los IVs del lazo destino y todo eso, ¿vale? Necesito que lo entendáis. Así que, en la descripción del vídeo, para los que no lo hagáis, os dejo un par de links a mis tutoriales de crianza y entrenamiento, para que más o menos dominéis un poquito el tema. Pero sería más interesante que tengáis cierta soltura vosotros mismos, no solo viendo tutoriales que hayáis criado, como digo. Así que, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver lo que necesitamos para este tutorial, que es lo que llevo encima. Lo primero es un Talonflame, que ya imagino que muchos tendréis, porque es un Pokémon que muchísima gente utiliza para la crianza, simplemente porque tiene cuerpo y llama, ya sabéis que nos ayuda a abrir antes los huevetes. Y también tenemos vuelo, así que tenemos dos en uno, es un slot solo en el equipo, y no necesitamos llevar a dos Pokémon, uno para vuelo y otro para cuerpo y llama, como sí que necesitábamos anteriormente. Lo segundo que necesitamos es dos Magikarp, uno macho y uno hembra. Muy importante, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Los dos Magikarp tienen que tener o bien la misma naturaleza, como en este caso veis que tanto el macho como la hembra son alegres, o bien necesitan tener naturalezas distintas, pero que sean neutrales, ¿vale? Que sean naturaleza rara, tímida, naturaleza de estas que no suben ni bajan ninguna estadística, pues eso. Así que también muy importante, intentad que no coincidan sus estadísticas. Como veis, fijaos en la pantalla táctil, lo estoy pasando rápido ahora para que veáis que no coincide absolutamente ninguna. Una estadística de estos dos Magikarp, todas son diferentes, y eso nos va a ayudar mucho luego, ¿vale? Lo digo porque la primera vez que yo hice este tutorial, una estadística, solo una, coincidía, y luego fue un jaleo, para asegurarme de que lo estaba haciendo bien. Así que, para simplificar al máximo el proceso, asegurad de tener, intentad tener un par de Magikarps como los míos. Y la manera más rápida de conseguirlo, pues así de sencillo, conseguid un Ralts, ¿vale? Un Ralts salvaje que tenga sincronía, como por ejemplo, en mi caso os voy a enseñar el que tengo aquí. Bueno, uno de los que tengo aquí es este. Como veis es alegre, es la misma naturaleza que tienen los Magikarps. Así que, ¿qué hacéis? Cogeis un Ralts alegre con sincronía, bueno, alegre o la naturaleza que sea, con sincronía. Lo ponéis en el, como líder en el equipo. Y os vais a la ruta 3, creo que era. Vais a pescar con caña vieja, os van a salir Magikarps ahí, a porrillo. Y capturáis unos cuantos, ¿vale? Capturad unos cuantos para aseguraros. Luego, aseguraos de coger dos que tengan la misma naturaleza y comprobar que sean de sexo opuesto y que sus estadísticas no coincidan, ¿vale? Así que, al final, tendréis un par de Magikarps como los míos. Y ya digo, yo creo que es la manera más rápida y sencilla de conseguirlos. Y lo último que necesitamos, aparte de los Magikarps, son dos Pokémon que queramos conseguir en... O bueno, un Pokémon que queramos conseguir en... Transferir esos Yuves perfectos o convertir en el Pokémon perfecto. En este caso, Exeggute porque es el Pokémon que se utilizaba en el tutorial que yo vi. Y quería hacerlo igual, quería hacerlo tal cual, paso por paso, para saber que no me equivocara. Y luego, una vez ya hubiera dominado el método, pues saber si podía sustituirlo uno por otro. Pero ya os digo que sí, no importa este Pokémon, ¿vale? Puede ser cualquiera. Simplemente que sea uno macho, como estáis viendo, y uno hembra, ¿vale? Como veis, tienen naturalezas diferentes, no influye en absoluto, no os preocupéis. Y por último, muy importante, aunque esto es prácticamente innecesario, no es necesario que lo comprobéis. Bueno, lo necesitéis comprobar, pero va a ser difícil que os salga mal. Ninguno de estos dos Pokémon tiene que tener Yuves perfectos, ¿vale? Ninguno tiene que tener una estadística perfecta, porque entonces el método se puede ir un poco al garete. O puede ser... puede no ser 100% preciso, ¿vale? Así que estamos aquí en Ciudad Batik para que comprobéis efectivamente. Que el potencial de este Pokémon es superior a la media. Su potencial radica en ataque especial y es fantástico, ¿vale? No nos dice que es inmejorable, o sea que este Yuves no es perfecto. Este Pokémon es una porquería, como estáis viendo. Y vamos a ver el otro Execute y vais a ver que es exactamente igual. Aquí lo tenéis, potencial en PS. Y fantástico, más de lo mismo, dos Pokémon malos. Los Magikarps, bueno, también os lo voy a enseñar para que veáis que realmente... Realmente tampoco tiene ningún Yuve perfecto, aunque Magikarps realmente no nos interesa tanto. Pero bueno, para que lo veáis. Defensa, bastante bueno, ni siquiera inmejorable. Y el último es este Magikarps de aquí. Así que vamos a ver que potencial excelente en defensa especial y fantástico. Perfecto, ninguno de estos Pokémon es perfecto. Tienen Yuves bastante malos. Así que nos vamos a ir al primer paso, que es la Casa Examinadora de Ciudad Luminalia. Vamos a volar a la parte norte de Luminalia. Y bueno, como estáis viendo este tutorial, me hubiera gustado hacerlo como hago los otros, con animaciones y todo eso, porque queda más chulo y más vistoso. Pero tenía miedo porque tenía que explicarlo muy bien y puede que la gente se perdiera. Uy, no, esto no. La bici. Puede que la gente se perdiera. Bueno, entonces, por eso estoy haciendo este tutorial en directo o en un falso directo, simplemente para que lo hagáis conmigo o para que veáis que lo vamos a hacer desde cero, ¿vale? Lo vais a hacer conmigo y vais a ver que es muy, muy sencillo. Así que vamos a la Casa Examinadora. Vamos a guardar la partida aquí. Aunque en realidad a mí no me hace falta, simplemente es para... Os lo estoy explicando de cero, ¿vale? Como si yo no hubiera hecho el método, como si fuera la primera vez que lo estoy haciendo. Guardamos la partida y vamos a entrar en la Casa Examinadora, en el test individual. Vamos a entrar con uno de los dos Magikarps. Aunque vamos a tener que entrar con los dos, pero simplemente hemos guardado porque no podemos entrar con los dos a la vez. Vais a ver, Talonflame y los dos Magikarp. Y vais a ver que no nos dejan entrar con dos Pokémon que sean iguales. Así que tenemos que quitar a uno de los dos Magikarp y poner a un Execute o cualquier otro Pokémon. Da igual. Incluso Talonflame. Lo que queremos hacer ahora es calcular las estadísticas que va a tener este Magikarp a nivel 50. Porque ya sabéis que la Casa Examinadora lo que hace es subir de nivel automáticamente nuestro Pokémon. Bueno, al equipo entero, a los tres Pokémon con los que ya hemos entrado. Hasta nivel 50. Entonces vamos a poder ver las estadísticas que va a tener nuestro Pokémon a nivel 50. Y vamos a tener que apuntarlo, ¿vale? Tanto del Magikarp Pembra como del Machop. Así que vamos a entrar en datos. Y ahí tenemos las estadísticas. En la pantalla táctil veis las estadísticas de mi Magikarp Pembra. PS 86, ataque 22, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo tengo apuntado aquí en un bloc de notas, ¿vale? Pero es importante que vosotros cuando hagáis este paso lo apuntéis también. Vuestro Magikarp, por supuesto, va a ser diferente al mío. No va a tener las mismas estadísticas ni de lejos. Puede que las tenga parecidas, pero sería mucha coincidencia. Pero bueno, lo normal es que sea un Magikarp diferente, así que no os preocupéis. Simplemente calculamos... Es decir, entramos con uno de los dos Magikarp. En este caso sí de la Embra. Ahora lo haremos con el Macho. Apuntamos las estadísticas y resetamos la consola, ¿vale? Aquí es uno... Esto realmente todavía no es el método de la máquina del tiempo, ¿vale? Simplemente es para ahorrarnos tiempo porque en realidad no nos interesa pelear. No nos interesa lo que son los combates ni lo que es el test de la casa examinadora. Así que nos interesa saber qué estadísticas va a tener ese Magikarp a nivel 50. Así que lo hemos hecho con la Embra. Lo tengo apuntado, como digo, ya lo tengo apuntado de antemano. Y ahora lo hacemos igual con el Macho, ¿vale? Volvemos a entrar con nuestro Talonflame, nuestro Magikarp Macho en este caso. Y cualquier otro Pokémon en este caso puedes Execute. Y apuntamos sus estadísticas, ¿vale? Y una vez lo tengamos apuntado nos vamos a ir a la guardería. Vamos a ir a la guardería. Y como digo, es importante... O bueno, es recomendable que no coincidan sus estadísticas para facilitar el proceso porque ahora lo veréis. Porque es posible que algunos coincidan, ¿vale? Es decir, si habéis apuntado vuestros números, vuestros Magikarp, si habéis apuntado tanto el Macho como la Hembra, es posible que, por ejemplo, Defensa os coincida y que ambos Magikarp tengan, yo qué sé, 70 en Defensa, los dos, tanto el Macho como la Hembra. Y eso va a ser una putada luego porque os va a coincidir esa estadística y vais a ver que no es bueno. Y ahora enseguida os explico por qué, ¿vale? Vamos a dejar estos dos Magikarp en la guardería. Como veis tienen objetos, como siempre, Lazo Vestino y Piedra Eterna. Cada uno de los padres tiene que llevar un objeto. Ahí lo veis en la táctil, Lazo Vestino y Piedra Eterna. Lo comprobamos por si acaso. Así que los dejamos dentro. Y vamos a esperar a que pongan un huevete. Bueno, a estas alturas puede que muchos os estéis preguntando, ¿por qué Magikarp? Simplemente Magikarp porque es el Pokémon cuyos huevos tardan menos tiempo en abrirse. Con poder de incubación de nivel 3, creo que en unos 25 segundos lo vais a ver enseguida. Ya es una pasada. Se abren súper rápido. Así que, bueno, vamos a hablar con este para que nos confirme que todo va bien. Diría que se llevan bastante bien. Estupendo. Así que nos damos un par de vueltas hasta que estos Magikarps les dé la gana procrear. Espero que no tarden mucho. Y nos vamos a ir de nuevo a la casa examinadora y a calcular las estadísticas de este Magikarp. Pero, importante, no corráis. Es decir, ahora, ¿veis? Ya he puesto el huevo. Importante. Vamos a hablar con él y le vamos a decir que no, ¿vale? ¿Queremos este huevo? No. Le decimos que no. No preferirías llevártelo. No quiero el huevo. Todo para ti. ¿Vale? Le decimos que no. Y guardamos la partida. Muy, muy importante, ¿vale? Aquí empieza la máquina del tiempo. Aquí es donde guardamos la partida. Y este va a ser nuestro punto de menos retorno, por llamarlo de alguna manera. Aquí es donde vamos a volver si algo ha salido mal. Si queremos reiniciar por lo que sea. Si las estadísticas que nos van a dar no nos interesan. Este es nuestro punto de menos retorno. Así que, muy importante. Una vez hayáis guardado aquí la partida, no volváis a guardar, ¿vale? Pase lo que pase. Aunque hayáis avanzado mucho. O mucha gente tiene esa manía de, cuando lleva mucho tiempo jugando, guardar automáticamente. Por si acaso se reinicia o por si se fastidia la partida. Pero es importante que para este tutorial os quitéis esa manía. Porque, una vez hayáis guardado aquí, no tenéis que volver a guardar, ¿vale? Ahora sí. Vamos a hablar con él. Nos va a dar un huevete. Vamos a decir que sí. ¿Y por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué le hemos dicho que no al primero y a este le decimos que sí? Simplemente porque, no me preguntéis por qué ni cómo, pero el juego ya ha determinado las estadísticas que va a tener este Pokémon, ¿vale? Es decir, el huevete este que se va a abrir, el juego ya sabe qué estadísticas va a tener. Así que, ahora vais a ver cómo nos va a servir esto que estamos haciendo para en un futuro crear el Pokémon que queramos. Saber de antemano qué estadísticas va a tener, ¿vale? Antes de que se abra el huevo ya vamos a saber qué estadísticas va a heredar del padre y qué estadísticas va a heredar de la madre. Así que, vamos a coger la bici. Vamos a abrir el huevete rápidamente. Nos vamos cerca de la casa examinadora. Bueno, en realidad en cualquier sitio como este que sea un poquito amplio, aquí mismo. Venimos aquí. Le damos al poder incubación de nivel 3. Que deberíais tenerlo porque es uno de los más útiles. Poder incubación, nivel 3. Y vamos a darle caña. Podéis contar tiempo si queréis porque vais a ver que tarda nada. Tardan abrirse 25 segundos, creo. Una cosa así es que es muy rápido. Muy, muy rápido. Ya digo, es el Pokémon cuyos huevetes se abren de manera más rápida. Y en sequía lo vais a ver. Si no os mareáis porque puede que muchos no supierais que este es el método. Pero sí, este es el método más rápido para abrir huevos en Pokémon XI. Y ahí lo tenéis, ya lo tenemos abierto. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora con este Magikarp? Vamos a entrar en la casa examinadora otra vez. Y vamos a saber qué estadística se ha heredado. Tanto del padre como de la madre. Una va a ser, o debería ser al menos, aleatoria. ¿Vale? Porque me ha pasado, hay veces que he intentado hacer el método. Y una de estas, o sea, la estadística aleatoria, también coincidía con una del padre o de la madre. Y eso es una putada porque realmente no podemos saber de quién de los dos es. Porque el ser aleatoria simplemente ha coincidido y no podemos saberlo. Así que ahora entramos. Importante, no guardéis la partida, ¿vale? Muy, muy importante, no tenéis que guardar. Vamos a entrar con Talonflame, con un Execute y con nuestro Magikarp que se acaba de abrir. Dos y tres. Como digo, esto simplemente es para calcular las estadísticas que va a tener a nivel 50, ¿vale? Porque es la manera más rápida. Muchas veces me lo habéis preguntado. ¿Cómo puedo saber los CVs exactos de un Pokémon? Como digo siempre, cuanto más nivel tenga, más precisa va a ser la calculadora online. Así que este es el método más fiable porque nos sube a nivel 50. No tiene ningún EV repartido. Y por si no tenéis tantos caramelos raros o tardáis más en darle caramelos raros porque ya sabéis que es un coñacete. Pues este es el método más rápido. Así que vamos a darle a datos y vamos a apuntar las estadísticas de este Magikarp. No apuntar las estadísticas, sino apuntar de quién lo ha heredado. En este caso vamos a ver PS 86. En mi caso 86 tenía el Magikarp hembra. Así que sabemos que el IV en PS de este Magikarp ha sido heredado de la madre. Así que vamos a apuntarlo PS madre. ¿Qué más tenemos por aquí? Defensa, no, perdón. Ataque 25. Ataque 25 es del padre, ¿vale? Así que lo apuntamos. Defensa 71. ¿Vale? Importante. Aquí como veis me dice defensa 71. Mi Magikarp macho tenía defensa 69. Es un picarón. Y Magikarp hembra tenía defensa 72. ¿Qué significa eso? Que la defensa es el IV que no ha heredado de ninguno de los padres, ¿vale? Es la estadística aleatoria. Así que no nos interesa. Vamos a apuntarlo. Estadística aleatoria. Ataque especial 27 de la madre. Defensa especial 32 de la madre. Y velocidad 107 del padre. ¿Vale? Una vez lo tenemos todo apuntado, volvemos para atrás. Esto es el punto de no retorno que os decía antes. Aquí es donde empieza la máquina del tiempo. Aquí es donde volvemos atrás en el tiempo. 140 kilómetros por hora y a tope con ese DeLorean. Y bueno, si alguno se ha perdido por lo que sea, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Simplemente, bueno, vamos a entrar a la guardería y vamos a sacar los dos Magikarps. Simplemente lo que hemos hecho ha sido abrir uno de los huevos. Como digo, esas estadísticas ya estaban predeterminadas. Y nos hemos fijado en qué estadística coincidía, ¿vale? Si os ha salido igual que a mí, si lo habéis hecho bien, habréis comprobado que a la gran mayoría os tendría que haber ocurrido lo mismo, ¿vale? Que 5 estadísticas de esa cría sean iguales que o del padre o de la madre. Depende de la estadística. Como digo, una va a ser igual que a la del padre o una va a ser igual que a la de la madre. O puede que os hayan salido todas igual que a la de la madre o del padre. Eso es muy aleatorio. Pero una estadística va a tener que ser aleatoria. Vais a ver que una de vuestras estadísticas no coincide con absolutamente ningún número. Y esa es la estadística aleatoria. Como digo, ha habido un momento en el que a mí me coincidían absolutamente todas en una putada porque no podía saber cuál era la aleatoria. Así que vamos a quitar ahora... Vamos a quitar los objetos. Uy. Vale. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues como digo, en mi caso, tenemos que la cría va a heredar de la madre el PS, o sea, los PS, y el ataque y la defensa especial, ¿vale? Los dos especiales. Y del padre va a heredar el ataque y la velocidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues voy a ver si tengo algún dito exacto. Estaría muy bien, la verdad, que tenga PS, ataque especial y defensa especial. Vamos a verlo. PS... No, este no. Creo que no voy a tener ninguno con tres IVs que coinciden exactamente. Pero bueno, vamos a caer alguno con los dos especiales. Que creo que he visto por aquí. ¿Dónde estabas? Aquí. ¿Veis? Este tiene los circulitos. Estos que veis son PS, ataque, defensa, ataque especial, defensa especial. Este tiene ataque especial y defensa especial al máximo. Así que, nos vamos a asegurar que la próxima cría va a heredar esas estadísticas. Porque, como digo, las estadísticas que ha heredado este Magikarp no las va a heredar simplemente por ser un Magikarp. Sino porque el juego ya ha determinado que se van a traspasar esas estadísticas. Es decir, la próxima cría que pongamos en la guardería, sea cual sea, va a heredar sus PS, su ataque especial y su defensa especial de la madre. Y el ataque y la velocidad del padre. Seguro, ¿vale? Con un 100% de seguridad. Así que, como nos interesa, heredar el ataque especial y la defensa especial de la madre. En este caso va a ser Dito el que haga de madre para asegurarnos que pasa ese ataque especial y esa defensa especial al máximo. Así que a Dito, como va a ser la madre, le vamos a dar... Bueno, realmente da igual, pero vamos a darle el lazo a destino. Y a un Execute Macho vamos a darle la Piedra Eterna para que traspase la naturaleza en caso de que lo necesitemos. Importante, tiene que ser el Macho porque ya sabéis cómo funciona a Dito. Es decir, si ponemos a Dito con un Macho, con un Pokémon Macho, Dito hace de hembra. Y si ponemos a Dito con un Pokémon hembra, es Dito el que hace de macho. Así que en este momento nos interesa que sea Dito la madre, ¿no? Que sea Dito el que haga de madre, porque es la madre la que va a transferir tanto el ataque especial como la defensa especial. Así que dejamos a Dito en la guardería y dejamos a Execute Macho. ¿Vale? Dejamos a Execute Macho por aquí. Y nos vamos a poner un huevete. Y ya os adelanto. Simplemente porque este Dito solo tiene al máximo ataque especial y defensa especial. Si también tuviera PS, también se transferiría. Pero ya os aviso que con un 100% de seguridad, la cría de este Execute va a tener ataque especial y defensa especial con 31 UVs. Os lo aseguro, ¿vale? 100% garantizado. Si nuestro Dito también tuviera PS al máximo, también tendría los PS con 31. Pero todo esto es simplemente por las estadísticas que se han transferido. Como habéis visto, con la cría de Magikarp que hemos comprobado en la casa examinadora. Hemos comprobado qué estadísticas se van a transferir del padre y qué estadísticas se van a transferir de la madre. Entonces podemos utilizar eso a nuestro favor para pasarlo a un Pokémon. ¿Vale? Así que vamos a esperar a que pongan un huevete. Aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo rápidamente. Aunque este no se va a abrir tan rápido como el dedito, lamentablemente. Pero bueno, la cuestión es que... Vamos a abrirlo aquí, da igual. No hace falta ir a Luminalia. Uy, no, área de combate, no. Vamos a entrar en... Poder oculto. Incubación. Nivel 3. Conmigo. Y al lío. Entonces, mientras se abre el huevo, resumen por si no lo habéis entendido bien. Tenemos a dos Magikarp. ¿Vale? Uno macho y uno hembra. Con naturalezas diferentes o con naturaleza exactamente igual. Naturalezas diferentes solo si no neutrales. ¿Vale? Importante. Los llevamos a la casa examinadora los dos. Importante que no tengan ningún EV distribuido. ¿Vale? Ninguno de estos Pokémon. Los llevamos a la casa examinadora. Los subimos a nivel 50. Apuntamos sus estadísticas en un blog de notas, en un folio, en un papel, en físico, como queráis. Lo apuntamos. Nos vamos a la guardería. Los ponemos a los dos. Al primer huevo le decimos que no lo queremos. Y guardamos la partida justo al rechazarlo. ¿Vale? Seguimos dando vueltas. Cuando pongo otro huevo, lo cogemos. Lo abrimos. Nos vamos a la casa examinadora. Y cuando se abra ese huevete, lo metemos en la casa examinadora y comprobamos sus estadísticas. Y vamos a ver que algunas estadísticas coinciden con los del padre y algunas estadísticas coinciden con la madre. ¿Qué va a pasar con eso? Que sabemos que esa estadística, el Pokémon que sea, que pongamos en la guardería, como en este caso ha sido Execute, sabemos que lo va a heredar tanto las estadísticas que coinciden con el padre del padre y las que coinciden de la madre con la madre. ¿Vale? En este caso, como digo, a mí, a vosotros va a salir diferente. ¿Vale? Ya digo. Pero a mí me coincidían PS, ataque... Uy, va, me he metido en la cueva. PS, ataque especial y defensa especial de la madre y ataque y velocidad del padre. Entonces, sabiendo... Imaginad que necesito un Pokémon que solo tenga perfectos PS, ataque especial y defensa especial. Pues simplemente lo traigo aquí. Como sé que lo va a heredar de la madre, pongo a un Ditto que sé que tenga esas estadísticas al máximo con el Pokémon que sé. Imaginad que queremos un Charizard, por ejemplo, con PS, ataque especial y defensa especial al máximo. Cogemos un Charmander, lo ponemos con ese Ditto. Importante que el Charmander sea macho, porque Ditto es el que va a actuar como Ember en este caso. Y con un 100% de seguridad, esa cría va a heredar esas estadísticas. Como digo, en este caso ha sido una putada porque no tengo ningún Ditto que tenga ataque especial y defensa especial además de PS. Es decir, que tenga las tres estadísticas exactas con 31. Pero bueno, por lo menos... Es decir, puede que la tenga también porque sigue siendo azar un poco el resto de estadísticas. Al no fijarlas, puede salir perfectamente. Ahora mismo nos puede salir un Execute perfecto con 6 UVs al máximo, tranquilamente. Pero bueno, no puede salir con todo al máximo porque tenemos el lazo destino. La cuestión es que, como mínimo, ataque especial y defensa especial van a estar al máximo, ¿vale? Ya os lo aseguro y enseguida vamos a comprobarlo. Este es el momento de la verdad. Ahora es cuando todo lo que os he estado explicando es mentira y no coincide nada y este vídeo lo tengo que borrar. Pero no, no va a pasar. Eso no va a pasar, ¿a que no? La máquina del tiempo funciona. Vamos a darle. Dinos qué tal ha salido este Execute. Aquí lo tenéis. Potencial excelente. Su potencial radica en ataque especial y defensa especial. En general tu Pokémon es inmejorable. Ahí lo tenéis. Justo las dos estadísticas que os estaba diciendo. Además de los PS porque no hemos podido transferirlos porque ese dito no tenía PS al máximo. Pero justo esas dos estadísticas que son las que os he dicho que iba a transferir o a heredar de la madre las ha heredado con un 100% de seguridad. Así que ya sabéis cómo funciona el método. Bueno, ahora simplemente no hace falta que volemos. Imaginaos que vosotros estáis haciendo esto y me decís, vale, pero ¿de qué me sirve ahora mismo a mí, por ejemplo, tener un dito? O saber que se va a heredar PS, ataque especial y defensa especial si a mí solo me interesa, yo qué sé, velocidad y ataque, por ejemplo. O cualquier otra, ¿no? Entonces reseteamos la partida. Como digo, este era nuestro punto de no retorno, por eso es importante que no guardéis. Así que vamos a poder volver aquí en cualquier momento y corregir ese error. ¿A qué me refiero con corregir ese error? Pues que simplemente lo que podemos hacer aquí es, si os acordáis hemos guardado justo después de declinar el primer huevo, que le hemos dicho que no lo queríamos. Simplemente nos ponemos a dar vueltas otra vez, nos volverá a decir que tiene un huevete, le decimos que no y volvemos a guardar, ¿vale? Entonces se van a resetear las estadísticas que se van a transferir de esa próxima cría, vais a verlo, vamos a comprobarlo. Vamos a esperar a que ponga otro huevete y le vamos a decir que no. Y vais a ver como las estadísticas de antes, las que en mi caso eran PS, ataque especial y defensa especial de la madre y ataque y velocidad del padre, vais a ver que ya no van a ser las mismas. Así que simplemente con este método podemos fijar de antemano las estadísticas que va a heredar cualquier cría. Vale, aquí lo tenemos, no queremos este huevo así que le decimos que no, no lo quiero. Vamos a guardar otra vez porque este va a ser nuestro nuevo punto de nuevo retorno. Imaginad que las anteriores estadísticas no nos interesan, PS, ataque especial y defensa especial es una porquería, no me interesan, quiero otras. Hacéis lo que acabo de hacer, volvéis a declinar otro huevete, guardamos. Y ahora simplemente damos pasos hasta que pongan otro huevete, lo volvemos a abrir, lo llevamos a la casa examinadora y vais a ver que esas estadísticas son otras completamente diferentes. Así que como digo, este método es una maravilla, no sabéis la de tiempo que ahorra esto. Saber de antemano que estadísticas se van a heredar es una pasada porque imaginad que ahora, imaginad que ahora mismo va a heredar esta cría todo de la madre. Por ejemplo, imaginad que la estadística aleatoria, vale, que esto es mucha coincidencia, pero puede pasar. Y realmente como Magikarp es el que más rápido se abren sus huevos, esto es muy fácil de hacer, el resetear el punto de nuevo retorno, resetearlo es muy fácil. Así que imaginad que ahora mismo este Magikarp va a heredar todo de la madre excepto ataque especial. Y queréis haceros por ejemplo un Garchomp físico, pues ya lo tenéis. Simplemente sabiendo que lo va a heredar todo de la madre menos el ataque especial, y el ataque especial no nos interesa al ser un Garchomp físico. Vamos a reiniciar la partida, vamos a volver a ese punto de nuevo retorno. Y lo que vamos a hacer es dejar un Dito hembra con un Gabite o un Garchomp por lo que sea macho. Y saber que esa... Uy, siempre me meto en la era de combate, no sé por qué. Poder incubación... Listo. Entonces como digo, lo que tenemos que hacer es, sabiendo que lo va a heredar de la hembra, hacer que el Dito sea hembra. Juntarlo con un Garchomp o quien sea un Gabite, un Gible o quien sea macho. Y saber que esa cría de Gible va a tener esos 5 Uves en 31, y lo sabemos de antemano. Sabemos que va a ser así con un 100% de seguridad, porque ya habéis visto que el método funciona. Así que vamos a abrir este webete, vamos a comprobarlo una vez más para que veáis que son estadísticas diferentes. Se abre ya, se abre ya, ya, una. Dos, y tres, y cuatro, y cinco. Ahí se puede estar contando hasta 20, por ejemplo. Pero no, le quedaba poquito en realidad. Así que vamos a ver qué tal nos ha salido esta cría, a ver de quién va a heredar los Uves. Y como digo, si en algún momento os pasa como a mí, por ejemplo, que las 6 estadísticas... Es decir, yo antes lo he calculado y, por ejemplo, no había ninguna estadística que no coincidiera ni con el padre ni con la madre. Por eso digo que era una putada, porque era una estadística... No sabía cuál era la aleatoria, y eso es una putada. No saber cuál es la aleatoria es malo. Y también es importante, como he dicho, que no coincida ningún EV, o sea, ningún IV, ni del padre ni de la madre para hacer esto más fácil. Porque imaginad que ahora mismo tanto vuestro padre como madre de Magikarp tienen PS80. Y ahora esta cría tiene PS80. ¿Cómo sabéis si es del padre o de la madre? No podéis saberlo, por eso es importante que no coincidan. Así que vamos a entrar, equipo Pokémon, Talonflame... Uy, quieto. Execute. Y este Magikarp. Y vamos a ver, en este caso, de quién he heredado las estadísticas. Vamos a borrar los datos de antes. Porque al final me los he acabado aprendiendo de memoria y ya sé cuáles son. Así que vamos a borrar todo esto. Vamos a darle aquí. Borramos todo esto. Y falta velocidad. Vale, pues a ver qué tal. Vamos a ver qué tal nos ha salido este. Vamos a entrar en Pokémon. En Magikarp. En datos. Vale, tenemos PS86. Eso es de la madre. Vamos a apuntarlo. Madre. Ataque 22. Eso es de la madre. Defensa 68. Eso es random. Es la estadística random. Porque no coincide ni con el padre ni con la madre. ¿Vale? Por lo menos en mi caso. Defensa 68. Mi Magikarp macho tenía 69. Y mi Magikarp hembra tenía 72. Así que en este caso no coincide la defensa. Ataque especial. Creo que ha coincidido y es la misma. Antes tampoco coincidía la defensa. Esto simplemente es azar. No os penséis que siempre va a ser la misma estadística a la que sea aleatoria. Podría haber sido el PS o el ataque. Cualquier otro. Ha sido simplemente azar. El ataque especial en este caso es 27. Es de la madre. Por ahora está saliendo bastante de la madre y eso es bueno. Defensa especial. 32 de la madre también. Perfecto. Y velocidad 94 de la madre. Perfectísimo. Vale, pues vais a ver. Perfectísimo. La putada es que yo no tengo ningún dito. Con los Yves al máximo. Con los Yves perfectos. Solo tengo dictos. Creo que hay uno que tengo que... El que mejor tengo es uno que tiene 3 estadísticas. Pero nos va a servir creo yo, ¿vale? Vais a ver. Porque volvemos a nuestro punto de retorno. Sacamos a Magikarp. A los 2 Magikarp de la guardería. Y en este caso es justo lo que os decía. Así que perfecto que esté grabado. Las 5 estadísticas que va a heredar este Magikarp. Excepto la defensa que es aleatoria. Las 5 son de la hembra, ¿vale? Las 5. Todas. Así que lo único que tiene malo es la defensa. Bueno, malo no. Sino aleatorio. Así que imaginaos que vamos a tener un Pokémon, yo que sé. Un atacante mixto. Y la defensa es lo que menos nos importa. Pues sabemos ya que va a heredar esas 5 estadísticas. En caso de que vosotros tengáis... Que muchos ya lo tenéis que tener seguro. A vuestro Ditto perfecto. Con 31 Yves en todas las estadísticas. Que por cierto, no sé quién hace poco me dijo que... Que tenía un Ditto para mí. Pero como siempre estoy de aquí para allá. Intentando ayudarlas a todos. Y haciendo cambios. Y ayudándolos a evolucionar Pokémon. Al final no me lo pasó. Así que... Volved a ponerme en los comentarios. Porque me hace falta ese Ditto. Ahora me vendría muy bien. Para enseñaros esto. Para que veáis que realmente el método funciona. Pero bueno. Como veis. Vamos a hacerlo con este Ditto. Simplemente es para... Os voy a enseñar que funciona el método. Porque no me estoy inventando nada. Este Ditto tiene... Ataque especial. Defensa especial. Y velocidad. ¿Vale? Tiene las 3 últimas estadísticas al máximo. En caso... O sea... La crie que vamos a tener ahora de Execute. Va a tener ataque especial. Defensa especial. Y velocidad al máximo. Seguro. Como mínimo. Puede que también saque... Los PS y el ataque. Pero eso va a ser azar. No lo vamos a fijar. Porque no lo tiene este Ditto. Pero como mínimo. Ataque especial. Defensa especial. Y velocidad. En caso de que este Ditto tuviera... Todos los V perfectos. Iban a ser las 5 estadísticas. ¿Vale? Iban a ser PS. Ataque. Ataque especial. Defensa especial. Y velocidad. Van a ser todos. Pero como digo. No lo tengo. Y es una putada que no puedo enseñaros el método. Pero bueno. Al menos. Vais a saber que... No. Datos no. Esos 3 últimos IVs. Por lo menos. Van a ser perfectos. Así que. Vamos a coger la piedra eterna. Vamos a darle a este Ditto. La piedra. Bueno. El lazo destino. En realidad. Da igual. Como es todo de la madre. Nos interesa que de nuevo Ditto sea la madre. Así que el padre tiene que ser Exeguito. Es decir. El macho. El Pokémon que pongamos con Ditto. Tiene que ser macho. Le damos la piedra. Para fijar la naturaleza. En caso de que la necesitemos. Y como digo. Vais a ver. Como de nuevo funciona. Y de nuevo. Vamos a tener. Esas 3 últimas estadísticas. Al máximo. Es una pasada este método. De verdad. Yo es que cuando lo descubrí. Descubrí el cielo. No me lo voy a creer. Que fuera tan fácil. Y que ahorrara tantísimo tiempo. Aparte de ahorrar tiempo. Es que es súper. Súper sencillo. Ya veis. Que se puede. Se puede calcular al momento. Muy muy fácil. 100% de. De éxito. Ya veis que si lo hacemos bien. Porque al principio. Algo me salía mal. Y creo que era porque. Las estadísticas de mis. Como he dicho al principio. Mis dos Magikarp. A ver si pone el huevete ya. Al principio mis dos Magikarp. Peran de naturaleza neutral. Pero tenían. Creo que. Es que no se. No os recuerdo si era. Una o las dos estadísticas. Pero tenían mínimo. Una estadística. Que coincidía. Entonces es posible. Que en algún momento. Hiciera algo mal. Por eso. Insisto. Tanto antes de empezar. Con todo el método. Lo más sencillo que podéis hacer. Es lo que os he dicho al principio. De conseguir un RALS. Con sincronía. Y conseguir a dos DITO. Que tengan. La misma naturaleza. Pero con todas las estadísticas diferentes. ¿Vale? Es muy muy importante. Si queréis aseguraros. Aparte de. Al momento. Como os he enseñado yo. Entramos en datos. Y veis que los dos. Son diferentes. Como os he enseñado. Ahora por ejemplo. Entramos aquí. Y os he enseñado. Que las dos estadísticas. O sea. Que las seis estadísticas. Son diferentes. Veis que lo paso rápido. Porque no coincide ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Vale? Entonces. La manera más rápida. Que tenéis de hacer esto. Es como digo. Capturar cinco o seis Magikarp. Os lleváis un macho llena. O sea. Guardáis la partida. Porque lo único que habréis perdido. Habrá sido seis Veloz Balls. O unas poquitas más. En el peor de los casos. Pero. Hacéis eso. Guardáis la partida. Os vais a la casa examinadora. Los subís a nivel 50. Y. Os quedáis con dos Magikarp. Que tengan la misma naturaleza. Pero que no coincida ninguna estadística. ¿Vale? Y si no coincide ninguna. Ya os aseguro que el método. Os va a salir. Seguro. Bien. No vais a tener ningún problema. Así que vamos a ver si pone el huevete. Ya. Y lo podemos abrir. Y confirmamos que el método. Funciona del todo. Y. Y lo he dicho. No sé quién me ha ofrecido el D-Top. Sé que más de uno lo tenéis ya. Pero me vendría bastante bien. Me hubiera venido muy bien tenerlo ahora en el. En este preciso momento. Para que vierais que se transmiten. Todas. Absolutamente todas. Las. Las estadísticas con 31 y V. Menos defensa. Y es una pasada. Porque ya habéis visto. ¿Qué me ha costado? Cuando he hecho el primer método. Os he dicho. Imaginaos que ahora por ejemplo sale todo de la madre. Y acaba de salir. Para que veáis que no es tan complicado. ¿Vale? Que es factor suerte. Pero me acaba de salir al segundo intento. En el momento en el que estoy grabando esto. No hace falta que. Que volemos. Hemos quedado que. Podemos abrirlo aquí. Así que tampoco pasa nada. Vamos a entrar. A ver si le doy ahora. Bien. Aquí. No. Podría recompensa no. Podría incubación. Conmigo. Vale. Vamos a abrir este huevete rápidamente. Y vamos a calcular sus estadísticas. Pero ya habéis visto que es súper sencillo. Ahora. De hecho. Porque no tengo ningún Pokémon que quiera entrenar. Que tenga. Que no quiera que tenga defensa. Pero si fuera así. O si no hubiera sido defensa. Hubiera sido ataque. Por ejemplo. Y quisiera un ataque ante especial. Yo que sé. Un. Un. Un Greninja. Por ejemplo. Ya lo tendría. Cojo ese dito. Hembra. O sea. Ese dito sin sexo. Lo cruzo con un. Con un frouki macho. Y ya está. Ya lo tengo. Tengo un frouki. Con los IVs perfectos. Así de fácil. Y lo sé de antemano. Sé que va a salir bien. Y no tengo que poner. 20.000 huevos. Hasta que alguno sale bien. Porque. También sabéis que aparte de. De tener el dito perfecto. O los que no lo tengáis. O solo tengáis ditos como yo. Que tenéis. Yo tengo un montón de ditos. Todos del safari. Pero. Cada uno tiene dos IVs al máximo. En estadísticas aleatorias. Pues uno tiene PS y velocidad. Otro tiene ataque y defensa. Y así. Tengo varios. Para tener todas las combinaciones. El que mejor tengo. Es uno de ellos. El que os acabo de enseñar. Que solo tiene tres. Que me salió también en el safari. Pero. Muchas veces. Si vosotros tenéis ditos como yo. Tenéis que poner un montón de huevos. Hasta que coinciden los cinco lluvias que queréis. Al final. Se hace en una tarde. Y en un momento. Pues. Se consigue ¿no? Pero. Nadie os quita de poner. 30. 35 huevos. Una cosa así ¿no? Depende. También siempre de la suerte que tengamos. Pero siempre vamos a tener que poner. Unos cuantos huevetes. Para. Para conseguir la cría que queremos. Y ahora mismo. Acabéis de ver que. En un momento. Es decir. En lo que dura este vídeo. Con este segundo intento. Que. Con este segundo intento. Que os he enseñado. Vamos a conseguir un. Un Pokémon. Con cinco lluvias al máximo. En mi caso no. Porque no tengo ese dito. Repito. No tenemos el dito perfecto. Pero como sé que. Vosotros. Muchos de vosotros. Sí que lo tenéis. Vais a ver. Como este método funciona. Y es una maravilla. De verdad. Es alucinante. Así que aquí tenemos a esta cría de Execute. Como digo. Va a tener ataque especial. Defensa especial. Y velocidad. Como mínimo ¿vale? Como mínimo. Esas tres estadísticas. Al máximo. Y puede que también tenga. PS. Y ataque. Así que. Vamos a volar. ¿Por qué digo que también puede que tenga PS y ataque? Pues porque. Ataque especial. Porque se van a heredar de. No mentira. Claro que lo va a tener. Sí. Lo va a tener. ¿Verdad? Sí que lo va a tener. No. 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 Es decir. No. No. Me he confundido. Nada. No me hagáis caso. Estoy aquí yo. Haciendo el loco. En caso de que fuera el dito perfecto. Sí. Lo tendría todo al máximo. Pero va a heredar. Lo que sí que podríamos hacer ahora mismo. Si queréis. Es comprobar. Los UVs que tienen ataque. Este dito. Por ejemplo PS y ataque. Y este Execute va a tener los mismos en PS y ataque. Vale. Es este de aquí. Es este de aquí. Así que vamos a ver. Ataque especial. Defensa especial. Y velocidad. Recordamos. Potencial excelente. Ataque especial. Defensa especial. Y velocidad. Tu Pokémon es inmejorable. Ahí lo tenéis. El método funciona. Con un 100% de precisión. Así que. Ya habéis visto como funciona la máquina del tiempo. En este caso. Ah que putada que haya sido la defensa. Me interesaba que tuviera todo al máximo menos el ataque. ¿Qué hacemos? We're going back in time. A lo Marty McFly. Así que volvemos para atrás. Volvemos a ese punto de no retorno. Y así las veces que haga falta. Ya habéis visto que es súper sencillo. Simplemente. Ponemos el. Cogemos el huevete de Magikarp. Lo abrimos. Vamos a la casa examinadora. ¿Qué tardamos en conseguir un huevo de Magikarp? Hacemos así. Ya habéis visto que damos unos cuantos pasos. Como se llevan muy bien. El huevo lo pone más rápido que otras crías. Que ya sabéis que a veces nos dice el tío. Diría que no se llevan muy bien. O que no parece que se compre entre mucho. Entonces el huevo tarda un poquito más en salir. Pero en este caso. Damos unos poquitos pasos. Menos el primero que ha tardado un poquito. Pero. La cuestión es que. Damos unos cuantos pasos. Va a tener el huevo enseguida. Le decimos que no. Guardamos la partida. Y el siguiente lo cogemos. ¿Y qué tardamos en hacer eso? Tardamos nada. En abrir el huevo de Magikarp. Ya habéis visto que tardamos 25 segundos. Comprobamos los. Los IVs. Comprobamos las estadísticas que se transfieren. Y en el momento en el que sea. Una. Que nos interese. Voy a dejarlo por aquí. No voy a abrir más. Porque ya habéis visto que funciona. Pero. Ahora está tardando un montón. No sé por qué. Pero ya habéis visto que en el momento en el que. Consigamos. Ver. Que IVs se van a transferir. Y sea lo que nos interese. Reiniciamos la partida. Volvemos a nuestro punto de no retorno. Sacamos a los dos Magikarp. Y dejamos en la guardería a Dito. Con el Pokémon que nos interese. En este caso. En mis dos ejemplos. Ha sido. Dito. El que me interesaba. Que fuera la hembra. Porque era. La madre. La que transfería. Los IVs buenos. Pero en el caso de que fuera el padre. O en el caso de que. En vuestro caso. Si ha sido el padre. Simplemente tenéis que dejar a Dito. Y que vuestro Execute. O el Pokémon que estéis usando como ejemplo. Sea hembra. ¿Vale? Porque en ese caso. Va a ser Dito. El que actúa como padre. Así que. Nada más. Ya habéis visto que el método. Funciona. Funciona a las mil maravillas. Y. Es que es increíble. Yo cuando lo descubrí. Me quedé flipado. Ahorra. Muchísimo tiempo. No os podéis imaginar. La de tiempo que ahorra esto. La de precisión que tiene. Y lo. Increíblemente útil que es. Así que. Nada. Como siempre. En los comentarios. Podéis dejarme las dudas que tengáis. Voy a intentar responderlas todas. Porque sé que más de uno. Va a tener dudas. O no habréis entendido del todo bien el método. Pero. He intentado hacerlo lo más. Lo más breve. Y claro posible. Para que todos lo entendierais. Pero como digo. Tenéis en la descripción del vídeo. Mis tutoriales de crianza y entrenamiento. Por si algo no os ha quedado claro. Empezar desde la base. Y en los comentarios. Podéis preguntarme dudas. Así que. Nada más gente. Lo dejamos por aquí. En la máquina del tiempo. Like y favoritos. Si os ha gustado el vídeo. Suscribíos. Cagando leche. Si queréis más. Compartidlo con vuestros amigos. Y como siempre. Mil gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chau. 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 Gracias por ver el video.